Tú eres vaso frágil, claro que sí, pero no te confundas Y habiendo hecho esta representación Quiero leerte otra porción de la palabra Diga conmigo identidad Muchas de nosotras tenemos heridas abiertas Como te dije recién, por cosas que nos hicieron Por maltratos, por violencias Pero no lo lleves solo a Ay, es que mi papá me maltrató cuando era chiquita A veces aún en el trabajo Maltratos, situaciones que van forjando en ti Una baja autoestima Y en otros casos pasa, y los psicólogos lo dicen así De que hay mujeres que son tan, tan rotas por dentro A veces estamos, porque me incluyo Tan rotas por dentro Que nos ponemos una coraza Nos ponemos una coraza Nos secamos las lágrimas Y nos vamos afuera a enfrentar la vida Nos levantamos temprano Y no permitimos que nuestros hijos Nos vean débiles ¿Por qué nos ponemos esa coraza? Pero solo Dios y tú saben que esa coraza es de mentira Dios no quiere que te pongas una coraza Dios quiere ir a la raíz del problema Dios no quiere que te pongas una coraza Dios quiere trabajar tanto en tu corazón Y convertir esas heridas abiertas en cicatrices Cuando una herida está abierta Tú la tocas y te duele Pero cuando la herida se convierte en cicatriz Tú la tocas y solo recuerdas El mal momento en el que te rajaste En el que te lastimaste Y Dios quiere hacer de ti Cicatrices Sin embargo No podemos hablar de cicatrices Sin primero no hay un proceso de sanación De sanidad De liberación Por eso te hablo de identidad Porque en ese proceso En el que está la herida abierta Y allí está tu destino final Que es una cicatriz Aquí en el medio hay todo un camino Donde Dios comienza a trabajar profundo en ti Y comienza a abrir tu corazón Y te comienza a quitar esa coraza Que te pusiste que es de mentira Porque Dios sabe De nada te sirve que te pongas una coraza De nada te sirve que tú finjas algo que no eres Dios lo que quiere es sanar tu corazón herido Dios quiere que recobres tu identidad Como hija de Dios Y aunque comencé esta palabra Dándote un versículo Que en realidad habla de las esposas Yo quiero que lo lleves a cualquier ámbito Porque hay muchas que no están casadas Y me dicen Pero ahí le está hablando a los maridos No, no importa Le habla a la mujer ¿Cuántas tienen alguna cicatriz en el cuerpo? La cara, en las manos Levante la mano Si alguna tiene una cicatriz visible Míresela Yo tengo una en la mano Y me la puedo ver cada día de mi vida Tengo otra aquí abajo ¿Se la pueden mirar? Tóquela Toque la cicatriz Yo estoy tocando la mía Que ni se ve Fue cuando tenía cuatro años ¿Le duele? ¿Verdad que no le duele? Recuerde cómo se hizo esa cicatriz Recuerde cómo se hizo esa herida Por ejemplo Mi herida en la mano Que es muy pequeña Estaba jugando con mi hermanito Y me di con un clavo Y fue como un clavo en una pared Había un clavo salido Y yo pasé Vieron que los muchachitos De repente corren así No sé por qué Los muchachitos corren así Yo corrí así Y me di con ese clavo Y me hizo una rajada Yo lloré Ustedes saben Pero desde ese momento Día tras día La herida fue cerrando Día tras día La herida fue cicatrizando Hasta que llegó un día Porque nosotras Las mujeres somos expertas En querer todo ya Ya En Dios las cosas no son así Dios necesita trabajar Y Dios no trabaja Porque tú no le abres el espacio Dios no trabaja Porque tú no le abres el tiempo Tú quieres Hoy estoy herida Mañana quiero ser profeta De las naciones Espérate Proceso Diga conmigo proceso Dígalo hasta que se lo crea Proceso Déjate Macerar Por Dios Él es el que venda Tus heridas Él es el que sana La herida abierta Él es el que convierte Tus heridas En cicatrices Y no es que desaparece Queda una marca ¿Saben por qué Queda una marca? Queda la marca Como fiel testigo De que pasaste la prueba Con 10 de 10 La marca Y la cicatriz Quedan como fiel testigo De que ahora Puedes hablarle A otras mujeres Y decirle De donde Dios me sacó También te va a sacar A ti Si Dios me libró De la muerte A ti te librará De la muerte Si Dios me arrancó De la depresión A ti también Te va a arrancar De la depresión Si Dios rescató Mi vida del hoyo Va a rescatar Tu vida del hoyo También Las cicatrices Son nuestros testigos Aleluya Diga conmigo Las cicatrices Son mi testigo Tu cicatriz Muchas aquí Están con cicatrices En todos lados Cicatrices En el área familiar Es decir En el área De las relaciones No importa Con quién Si es con mamá Con papá Con tu esposo Con tu novio Con tu hijo Hay madres Que tienen Problemas A veces decimos Ah es que todos Los queremos llevar Al matrimonio Si está bien Pero hay madres Que están luchando Porque no logran Comprender La situación Por la que están Pasando sus hijos Madres aquí Que tienen hijos Adolescentes Que están pelando rodillas Diciéndole Padre No sé qué hacer Mete tu mano Tranquila Sigue doblando rodillas Que vendrá Una cicatriz Y será testimonio Será testigo De esa madrugada Clamando por tu hijo Y cuando veas A tu hijo Servir a Dios Vas a decir Yo porto Las cicatrices Yo porto En mis heridas El nombre de mi hijo El nombre de mi hija Muchas de nosotras Estamos de pie Por la oración De una madre Muchas de nosotras Estamos de pie Por la oración De una abuela Por la oración De un padre Yo no sé A quién le estoy hablando Pero nada De lo que te digo Tiene sentido Si no cogemos El proceso Y ese es el problema No permitimos A Dios Trabajar No le damos El espacio Del proceso Y en el proceso Hay una línea Llamada Tiempo Una línea De tiempo Donde Dios Poco a poco Él es el médico Por excelencia Él comienza A vendar Tu corazón Él coge La aguja Y comienza A cerrar Cada herida Del pasado Él comienza A ser de ti La mujer Que Él Quiere que seas Y ese es el problema Que siempre queremos Convertirnos En la mujer Que el otro Quiere que seamos Y queremos Encajar Todo el tiempo En grupos Que sabemos Que no pertenecemos Ahí ¿Puedo hablar O termino acá? Está difícil ¿Verdad? Porque a todas Nos ha pasado De querer cambiar Lo que somos Por encajar En grupos Que no te los puso Dios al lado Diga conmigo Ay, 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 ay Mira a la mujer Que te queda al lado Y dile Ay, 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 ay La obsesión Por pertenecer Nos hace cambiar Nuestra esencia Nos hace cambiar El diseño Original Original Una mujer Que cambia Por pertenecer A un grupo Una mujer Que cambia Mira, para el único grupo Para el que tú debes cambiar Es para unirte Al grupo de Cristo Es el único grupo Al que se te es permitido Cambiar Dejar ese pecado Dejar esa mala vida Dejar esas cosas Que no le agradan A Dios Ahí sí podemos cambiar Pero no Podemos cambiar Nuestra esencia Por pertenecer Por querer encajar A un grupo X Que tú sabes Que no viene de Dios Alguien que cambia Su esencia Es alguien que todavía No entendió Su identidad Como hija De Dios Una mujer Con identidad No cambia Su esencia Ni por grupo De amigo Ni por el tío Borracho Ni por nada Yo no cambio Yo voy a servirle a Dios Aunque tú me llames loca Aunque tú digas Ay, es que esta se cree No sé qué No me importa A mí me importa Tener reputación En el mundo espiritual Y no reputación Delante de los hombres No hablo de los hombres Como sexo masculino Sino del hombre en general El ser humano Cambiamos El diseño original Y no agradamos Cuando Dios Termina el proceso Y ya con esto Acabo Cuando Dios Hace la cicatriz Viene un toque final Y te lo voy a leer Dos versículos Te quiero leer Los dos Usted se lo sabe De memoria El primero Está en Proverbios 4.23 Sobre toda cosa Guardada Guarda tú Porque de él Por sobre toda cosa Dice Dios Toda es toda Diga conmigo Toda es toda Por sobre toda cosa Guardada Guarda Tu corazón Mujer Porque de él Mana La vida Hay otro versículo Que está en Jeremías 17 Versículo 9 Engañoso Es el corazón Más que todas Las cosas Y Perverso Dos versículos Dos versículos Que uno No tiene nada que ver Con el otro Yo te leí Jeremías Y te leí un proverbio Sin embargo Cuando se habla de corazón La Biblia hace énfasis En todo Por sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Perverso es el corazón Más que cualquier Otra cosa Porque el corazón Es lo más Delicado Que tenemos Y saben por qué Vivimos en ciclos Repetitivos En nuestra vida Como mujeres Porque Dios Nos sana Le dimos el tiempo A Dios Dios Convierte nuestra herida Abierta En una cicatriz Y vamos De nuevo Descuidamos El corazón Toda la vida Vivimos Con heridas Abierta Cuando Dios Te sana Él dice Quiero terminar El trabajo contigo Quiero terminar El trabajo contigo Cuida tu corazón Para que no Abran heridas Otra vez Porque antes Cuando tú Estabas en el mundo Dios te recibe Y Dios siempre Te va a sanar El corazón Antes Ahora Mañana Y después Pero tu trabajo Algo que Dios No puede hacer Por ti Es guardar Tu corazón Eso te toca Eso te toca A ti Eso me toca A mí Guardar El corazón Nadia ¿Y cómo guardo Mi corazón? Pues cuidado A quien escuchas Cuidado A quien le regalas Tu tiempo Cuidado Quienes son Las personas De influencia En tu vida Dicen por ahí Que tú te pareces A las 3 o 6 No me acuerdo A las 5 Ahí está Dicen que tú Te pareces A las 5 Personas Que te rodean Ahora piensa Quienes son Esas 5 personas Y ve El reflejo Vete tú En el reflejo Porque lamentablemente Te vas a terminar Pareciendo A las personas Que tienen Influencia Sobre ti Más te vale Que las personas Que tengan Influencia Sobre ti Sea el apóstol La pastora La pastora Jani Gente del reino A quien le prestas Tu oído Cuidado A quien le inviertes Tu tiempo No sea cosa Que el enemigo Use gente Que te rodea Para dañar Tu corazón Más nos conviene A nosotras Guardar Nuestro corazón Y para eso Ponte de pie Quiero respetar Del tiempo Cómo guardo El corazón Viviendo No por sentimientos Sino viviendo En el centro De la voluntad De Dios No lo vea Algo fácil Que es lo más difícil Que usted va a hacer En la vida Vivir en el centro Perfecto De la voluntad De Dios Te va a costar Todo Vivir Para complacer A Dios Te va A costar Todo Te va a costar Lágrimas Tu corazón Te lleva Para un lado Y Dios Te dice Ahí no es Cuando aprendes A renunciar A tus sentimientos Cuando aprendes A renunciar A tus emociones Cuando aprendes A dominar Tu corazón Tú estás lista Para recibir Las bendiciones Que Dios Tiene para ti Mientras no domines Tus sentimientos El corazón Te va a llevar Para el lado Equivocado La mayoría De las veces El corazón Nos lleva Por el lado Equivocado Se lo digo Por experiencia Cuando yo conocí A Michael Yo le dije O Argentina Olvídate De mí Yo lo conocí Y yo dije Espérate Uno viajo a distancia Eso quiere decir Que nos vamos a tener Que casar Y eso quiere decir Que uno va a tener Que mudarse Y yo no me voy a mudar Yo le dije O Argentina O nada Mi corazón Estaba en Argentina Más la voluntad De Dios Estaba en República Dominicana La voluntad De Dios Y hoy Cinco años Después Puedo decir Estoy viviendo En el centro De la voluntad De Dios Porque dominé Mis sentimientos Y es lo más Difícil Que te va a tocar hacer Pero cuando Lo domines Tú estás lista Para recibir La doble porción De su espíritu Mientras no domines Tus sentimientos Ay, 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 ay Levanta tu mano al cielo Quiero orar por ti Para finalizar Recuerda Recuerda No eres Un vaso Desechado Cuando la Biblia dice Vaso frágil Se refiere Se asemeja Algo así Como a esta copa De cristal Ni siquiera Como a esta Tú eres más Hermosa Que La palabra También dice Que la mujer Es la corona De su marido Diga conmigo Cómo hizo Esa mujer Ahí La mujer Es la corona De su marido Diga conmigo Soy la más Hermosa Cuando la Biblia Habla de corona Usted sabe Que la corona A ver Usted vio películas De reino O series De reinado Vieron que la guerra Es por la corona Siempre pelean Por una corona En la serie De Netflix En Y hasta En la actualidad Hay un pleito Eterno Por las coronas Pues déjame decirte Que en tu casa Tú eres la corona Diga conmigo En mi casa Yo soy la corona Padre te doy Gloria y honra Por esta palabra Gracias por esta introducción Sé que viene mucho más No quiero extenderme Quiero Sentarme a recibir Lo que tú tienes Para mí también En esta noche Gracias por estos minutos Donde Como introducción A esta conferencia Comenzamos a entender Cuál es el diseño original Comenzamos a entender Que nuestras heridas abiertas Tú las quieres convertir En cicatrices Comenzamos a entender Que esas cicatrices Luego son nuestros testigos Para pisar Los territorios Que tú nos quieres entregar Pero una vez Que tú hagas cicatriz Permítenos guardar El corazón Señor Permítenos entender Que aunque Quien sea Nos abandone Pues tú estás ahí Y no nos dejas Gracias Señor Por hacernos corona Gracias Señor Por hacerme Vaso frágil Gracias Señor Yo quiero bendecir De manera especial A cada mujer Aquí Yo quiero Verla Siendo corona Para esta sociedad Puedo hacer un comentario Con la autorización Del apóstol Para que usted se ría No más No se lo metan en serio Cuando Dios creó a la mujer Estaba todo creado ya Nosotras nacimos Para disfrutar Dios acaba la obra maestra Con nosotras ¿Usted lo sabía? Mira a la persona Que tenés al lado Y dile Eres una obra maestra Dios acabó Con nosotras Es decir Dios terminó Luego de nosotras Lo que vino Fue descanso Relax Vacaciones Yo quiero Verte No con heridas abiertas Dios quiere verte Con cicatrices Cerradas Y disfrutando Todo lo bueno Que Dios tiene para ti Las bendigo Gracias por este tiempo Y nos vemos La próxima Diga conmigo Volvamos Al diseño Original En el nombre De Jesús Amén Dios los bendiga El Señor me sacó De una depresión Muy severa Debido a mi primer matrimonio Donde sufrí violencia doméstica Verbal y física Desde quemaduras Golpes Y cortaduras En ese momento Yo perdí la identidad Mi autoestima Abajó Y me sentía Rechazada Debido a eso Tomé decisiones No muy acertadas Que me hicieron sentir Culpable Hasta unos años Pero cuando decidí Tener al Señor Como el centro De mi vida Fue organizando Mi vida Como tal Una de ellas Fue Me logré casar Con un esposo Que sobre todas las cosas Ama y sirve al Señor Y yo sé que así como Ha ido organizando Mi vida También lo hará contigo Y así como yo Soy su diseño Psico original Ahora sonriendo Me invadió Una tristeza En mí Me traicionaron Y eso me llevó A pensar Que yo no tenía Ni una sola gota De valor Aprendí a esperar Y aunque la espera No fue para nada fácil El gozo del Señor Me invadió Y esa es ahora Mi fortaleza Esa es la que me llevó A pensar A verme Como diga su jefe El año pasado Estuve pasando Por un proceso de salud Me indicaron Unos estudios Que ni siquiera Me pude realizar Porque no cabía En la máquina Debido a mi obesidad Ese día Mi seguridad Se derrumbó Caí en depresión Estaba destruida Pero ese mismo día Recibí una llamada Para invitarme A participar En la actividad Reflejo Puedo decir Que aprendí En esa actividad A volver a amarme Recuperé Mi seguridad Hay un antes y un después En mi vida Y puedo decir Que ahora Me veo como Dios me ve A mis 15 años Pasé por ansiedad depresiva Donde yo me sentía cautiva Me sentía sola Me sentía que las personas Que me rodeaban No eran Las personas correctas Que digamos Yo me aparté Un año Como quien dice De la iglesia Donde yo decía Que yo no pertenecía ahí Donde yo decía Que yo no era capaz De estar en un lugar Donde se movía Tanto la presencia De Dios Incluso Llegué A decir Que yo no merecía Hija de mí Donde un día Yo le dije al Señor Me siento sin identidad Porque mi sonrisa Se borró Se borró Mi alegría Se borró La persona que yo era La persona única Que yo era Y Dios en medio De una oración Me dijo Tú eres única Y tú eres el diseño Original Que yo creé Que yo mostré Y que yo forjé Eres valiente Y eres merecida por mí Desde muy pequeña Crecí con la necesidad De un padre Nunca tuve un padre presente Desde mi niñez Hasta ahora Básicamente Crecí viendo Como mi padre Maltrataba a mi mamá Físicamente Verbalmente Además de que Confumía drogas Y todo eso Yo lo viví No lo sabía No estaba consciente De eso que él hacía Pero veía actitudes Que a mí me herían Como niña Hasta que un día Yo tenía como 14 años Más o menos Una novia que él tenía Me jaló A la habitación Donde ella estaba Y me encerró Y me contó Todo lo que Él había hecho a ella En ese momento Mi padre Se volvió nada para mí Empecé a crecer Con rechazo Depresión Sentía que no valía nada Que no tenía nada Que aportar en el mundo Que no tenía nada Que aportar En mi vida diaria Así que tomé la decisión De quitarme la vida Tuve dos intentos De suicidio Gracias a Dios No fueron No cedieron Pero fueron cosas Que me marcaron Y yo puedo decir Que ahora soy El diseño original De Dios No me falta amor Porque tengo un padre Que lo llena todo Y pude perdonar a mi padre A los 7 años Sufrí la separación De mis padres Algo que causó Una inseguridad En mí Con mi niña pequeña Que era Eso me creó Un problema En la escuela Como falta de atención No me interesaba nada Yo nada más me pasaba pensando En mi padre Eso creo Que yo empezara A sentirme Vacía Porque yo veía A mis primos A mis A mis amigas Con sus padres En el día del padre Eso me dolía mucho Cuando fui creciendo Cada vez que me miraba En el extremo Yo no me quería Yo odiaba Mi cara Mi cuerpo Llegó un tiempo Donde yo Intentaba Dejar de comer Y pensaba En hacerme Autovomitar Porque no me gustaba Mi cuerpo Hasta que pude tener Un encuentro real Con Dios Y pude darme cuenta De como él me ve Como su diseño Origina Pasé un proceso Muy fuerte A través de mi segundo embarazo Como toda madre No hacemos finción De tener a nuestros bebés En nuestros brazos Pero lo pasó así Conmigo A los ocho meses Me dieron la noticia De que mi hijo Estaba morto Así me fue Me sentí Pero Dios Ha renovado mi fuerza Y mi fe Se mantiene firme A mis 19 años Ya recuerdo hoy El por qué Tanto La depresión El por qué Tanto No verme Como mujer No todavía Aceptaba Que yo era digna De tener un esposo Un esposo Que el Señor Me entregara Pues a los 19 años Tuve Una relación Con un chico Que esperándole Un año ¿Verdad? Cuando vino Yo esperándolo Entonces Siendo mi confianza Totalmente Y después De ahí Yo no Pude tener Una relación Estable Y me sentía Tan sucia Tan vacía Que pensaba Que todos los hombres Eran iguales Todos Todos Y no me valoraba Como mujer Pero cuando llegué A los caminos De Dios Me di cuenta De que Soy una princesa Soy el diseño Original Y que nada De lo que pasó Antes En mi vida Me va a marcar Mi futuro Dios tiene el control Desde joven Tuve que luchar Siempre con el abandono Con la depresión Con el rechazo Fui abandonada Por mis padres Maltratada físicamente Sexualmente Verbalmente Por mi primera pareja Y Dios Me libró Dios me sanó Dios me restauró De todas esas situaciones Donde Quería morirme Intenté morirme Pero el Señor Siempre Me sostuvo Con su mano Y puedo decir Que he visto La fidelidad de Dios El Señor dice En su palabra Que aunque ustedes Sean infieles Yo permanezco Siendo fiel Y he visto Y puedo ver Hasta hoy Y seguiré viendo La fidelidad de Dios Y hoy voy a decir Que soy su diseño Original Donde He conocido Mi valor Y por su palabra Que confío en ella El Señor dice Que soy amada Soy aceptada Y no tengo más Que agradecerle A mi padre Y a mi Dios Por lo bueno Que ha sido Conmigo Esto es un proceso Muy fuerte Del cual Pensé Que no iba a salir En el cual Me di Con Llega de dolor Con muchas Heridas Profundas Estaba en una depresión En una antiedad Constante De la cual Realmente pensé Que iba a morir Si no iba a morir Entonces tenía Muchos pensamientos De suicidio En mi cabeza Estaba rondándome Día Tras Día De cual Pensé Que no iba a salir Nunca Pero Llegó el momento En que el Señor Llegó a mi vida Y Marcó Antes Y un después El Señor Hizo algo tan grande Tan poderoso El Señor Me sacó De esa depresión El Señor Me transformó El Señor Hizo de mí Una persona nueva Me apartó Para Él Y hoy Yo puedo decir Que Cristo Vive en mí Porque Él me dio Vida Una vida nueva Una vida en abundancia Una vida que solamente Cristo puede dar A todas y a cada una De las personas Que pueden conocer Y pueden tener Un encuentro con Él El Señor Hizo esto En mi vida Y yo sé que el Señor Lo puede hacer contigo Así como Dios lo hizo Conmigo Porque yo pensaba Que hoy Yo no iba a estar aquí Contando este testimonio Tan grande y poderoso Que el Señor Hizo conmigo Dios es grande Dios es poderoso Y Dios puede salvar tu vida Literalmente salvarla Eso fue lo que hizo conmigo Dios me salvó Me ha estado He estado en mi familia He estado en mi casa Yo pensaba Que había perdido Mi matrimonio Pensaba que había perdido Mi familia Pero Dios Dio un día que sí Y yo simplemente A pesar de la situación En la que me contaba De creer Y creyendo Oré Y esperé Y el Señor Me dio la victoria Hoy estoy con mi casa Con mi hogar Con mi esposo Con mi hijo Me casé Y Dios me ha bendecido De esa manera Y así Dios Lo puede hacer contigo Dios es grande No me digas que no lo viste Sé que lo notaste Y te sorprendiste En mi pasado Me conociste Pero ahora Sé que me distinguiste Tengo nueva vida Dios sanó mi herida La salvación es mi destino Y no hay quien lo impida 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 Porque Dios lo ha hecho Yo si pude triunfar No digas que por mí Solo Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo Y lo que soy Hoy Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo Y lo que soy Mira lo que ha hecho Mira lo que ha hecho Dios Cambio mi mente Me salvó Justo a tiempo Me salvó No ha sido por lo que hago Y eso que es definitivo Por eso es que no vivo De galagos que recibo Aún no es el final La Biblia es mi tutorial Jesucristo es el canal Y a su reino me suscribo Malo, malo, malo No hago coro Al pecado yo lo ignoro No me decoro con oro Y si oro con decoro Sigo blessed Porque Cristo vive Soy como FedEx Que entrega lo que recibe Y sigo lento Pero seguro voy Él es mi aliento Y estoy invicto como Floyd Boy Él no me hizo quien yo soy Por lo que tengo Pero todo lo que tengo Es porque Él me hizo quien yo soy Tengo nueva vida Dios sanó mi herida La salvación es mi destino Y no hay quien lo impida Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Cambió mi mente Me salvó Justo a tiempo me salvó Un cambio drástico, fantástico Único así, dramático Mi vida nueva es tan nueva Que aún conservo el plástico Vaya el viejo neumático Ángeles como tráfico Cero secreto y pánico Guardados en el ático de mi alma Tengo la paz que sirve como arma Chambeo y disparo la calma Jesús es la vida y no hay más ¿Cuál más? Solo hice caso lo que dice Bendice donde yo pise Y de gloria a sus cicatrices Si me ven llegar no digas que por mí Yo llegué hasta aquí Porque Dios lo ha hecho yo Si pude triunfar no digas que por mí Solo Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo y lo que soy Hoy Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo y lo que soy Diga lo que ha hecho Dios Diga lo que ha hecho Dios Cuando mi mente es pesado Junto a tiempo, besarlo El último de la fila, el número cero Corazón en el vertedero Con daño severo Donde casi muero Allí llegó el cordero Y el resto es historia No lo supero Soy fenómeno, la prueba De lo que no se supone Y esta faja, si no fuera por Dios Nadie se la pone Y para ti que solo crees en lo que ves Mira como él como un cero Y lo convierte en 23 Tengo nueva vida Dios sanó mi herida La salvación es mi destino Y no hay quien lo impida Si me ven llegar no digas que por mí Yo llegué hasta aquí Porque Dios lo ha hecho yo Si pude triunfar no digas que por mí Solo Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo y lo que soy Hoy Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo y lo que soy Solo, solo, solo Mira lo que hizo, venga a ver 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 Mira lo que hizo Gracias. No te estoy oyendo, dáselo fuerte, un aplauso grande. Impresionante. Yo creo que todo lo que estamos aquí nos impresiona lo que está pasando. Yo, mientras todo, mientras escuchaba los testimonios, le dije a mi esposa, esta actividad es de Dios. Y hay que darle un apoyo grande a esta actividad. Yo quiero que nos pongamos todos de pie. Y vamos a levantar una mano al cielo así. Y vamos a pedirle a Dios que esta actividad sea multitudinaria. Y que el corazón de mujeres, no solo de la República Dominicana, sino de toda nuestra América, corran a esta patria en esta fecha. Oye lo que están diciendo por ahí. Dale el aplauso fuerte. Yo me imagino a las mejores del canto y a las mejores de la predicación y a las mujeres de toda nuestra América, abarrotando un estadio así como el Olímpico. Y aprovechando la palabra suya, Gamarra, de que no es un feminismo rabioso. Son mujeres restauradas por el amor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que esta actividad llene esta nación y se convierta en una marca país. Y que podamos ver a las mujeres representadas por toda esta América, aquí en esta patria. Haciendo y levantando el corazón herido y entregándoselo a nuestro Señor Jesucristo para que Él lo devuelva totalmente sano a las mujeres. En el nombre de Jesús, en nuestras iglesias jamás habrán mujeres llenas de heridas, sino de cicatrices, sana para la gloria de nuestro Padre Celestial. Dale el aplauso fuerte a Dios. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Y lo voy a hacer rapidito porque sé que el tiempo apremia. Lo invito a que se sientan. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy aquí por una razón. Primero, lo primero es porque hay una parte de ofrenda que vamos a atender ahora. Pero esta parte de ofrenda está un poquito incómoda porque son muchas personas y están bien llenos todos los pasillos y todos los lugares. No obstante, vamos a hacer lo siguiente. Yo quisiera saber cuántos hombres hay aquí. Hombres, tengan cuidado, no dejen la mano abajo. Los hombres, pónganse de pie los hombres. Hombres. Hombres, hombres. ¿Están seguros de su sombría? Ok. Entonces, hombres. Lo primero que vamos a hacer es ofrendar para esta actividad. Todos los hombres que están aquí van a tomar un billete. No tiene que ser grande. Puede ser de dos mil, de mil o de quinientos. Vamos a tomarlo de dos mil, así mismo, así se hace. No lo pongan en sobre para yo verlo. No, tranquilo. De dos mil, de mil y de quinientos. El primero que debo hacerlo soy yo, porque yo estoy aquí arriba. Entonces, déjame tomarlo. Uno y dos. Ahí hay dos mil, no se equivoquen. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Los hombres que están aquí, que van a apoyar a las mujeres, porque esta actividad, el año que viene, no la quiero aquí, la quiero en un estadio. Así que voy. Yo sé lo que implica una actividad como esta. Y vamos a dar el apoyo. Así que los hombres que están aquí, lo único que van a hacer es venir aquí al altar y lo van a tirar ahí. Mira, ahí. Pan. Un aplauso a los hombres. Me faltan hombres, me faltan hombres. Eso. Pan. Pan. Ah, pero aquí hay muchos hombres. Ey, un aplauso a los hombres. Gloria a Dios. Ahí. Eso es. Sí, dale ahí. No tenga miedo, César. Gloria a Dios. Eso es. Capicúa. Ahí. Eso. Míralo ahí. Pa. Un aplauso a los hombres. Eso es. Hombres. Marquen su territorio. Ahí. Así se hace. Todavía. Ahora que hay hombres aquí. Dale el aplauso fuerte a los hombres. Hombres. Arriba. Ay, 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 ay. En la parte de arriba. Están fluyendo los hombres ahí. Eh. Están fluyendo. Están fluyendo los hombres. No los estoy mirando. Yo estoy aquí abajo, pero yo miro allá, eh. Todos los hombres. Ya. Se acabaron los hombres. No, todavía quedan hombres. Ese es un padre que le dice a su hijo, esto es para hombres. Gloria a Dios. Hombre. Gloria a Dios. Hombre. Mire, ya está. Los hombres estamos ahí, ¿verdad? No, no. Ahora que queda hombre. ¿Qué pasó, papá? Denle el aplauso fuerte a los hombres. Ahora que queda hombre. Pero hay hombres que yo no lo he visto aquí. Se fueron. Hay algunos hombres como que yo no lo he visto. Gloria a Dios. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Mujeres. Que están aquí. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor las mujeres? Mujeres. Pastora. Sí, póngalo ahí. Oh, Víctor Valdés. ¿Dónde está Víctor? Oh, Víctor. No, todavía hay hombre aquí. La pastora dice, las mujeres no se quedan con golpes de nadie. Gloria a Dios. La pastora se cuadró de este lado, pero estos hombres no se paran, pastora. Y mire que no es de hombre. Mire, la actividad no es de hombre. Y miren. Ustedes ven. Ahora bien. Mujeres, ustedes. Como ahora estamos en igualdad de condiciones. Den un aplauso. Den el aplauso fuerte. Ahora estamos en igualdad de condiciones. Mujeres y hombres somos lo mismo. ¿Qué oigo por ahí? ¿Quién es que está predicando? ¿Cómo es? Oigan, oigan, oiganme. Oiganme, le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Oigan esto. Espérese, espérese. 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 ¿Tú sabes lo que acaba de decir esa mujer? Acaba de decir que ustedes son vaso frágil. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo. No hay un vaso más fuerte que el vaso frágil cuando está frente al amor Dale el aplauso fuerte, dale el aplauso fuerte El amor hace fuerte al vaso, dale el aplauso fuerte Nadie destruye, nadie puede destruir a un vaso que está frente al amor por frágil que sea Dígale al que le queda la par, dígale al que le queda la par, este vaso no lo rompe nadie Y de hecho, oye lo que dice Jesús que es el amor, yo soy el amor, dice el verdad Y sabe lo que el dice, diga la débil, dale el aplauso fuerte al Señor Ahora si le puede dar el aplauso, gloria a Dios Ahora yo quiero, rápidamente Mujeres Demuéstrenle a esos 30 hombres que pasaron ¿Quiénes son las que están libres y sanas aquí en este tabernáculo de adoración? Toma Comience a pasar y póngalo ahí, póngalo ahí, póngalo ahí, póngalo ahí Póngalo ahí, ustedes no han visto nada, ustedes van a ver ahora, hombre Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, gloria a Dios Mírenlo ahí, mírenlo ahí Mírenlo ahí, mírenlo ahí Mírenlo ahí Dale, dale, palma, palma, palma Lléname, 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 quiero que me inundes, quiero que reboses Transforme mi alma, mi cuerpo, mi ser Quiero que me reboses Deje que la fila se manifieste, mírenlo ahí Un aplauso a las mujeres de la República Dominicana Un aplauso a las mujeres de la República Dominicana Arriba 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 están recogiendo las ofrendas ¿Dónde? Pero eso está vacío Dale así No, yo no estoy viendo nada, muévanse ahí y póngalo ahí La fila para acá, todo, todo Ahora, todo mundo, todo mundo, todo mundo Tome su ofrenda, no importa Diez pesos, un peso, lo que usted tenga Todo mundo aquí es igual Todo tomen su ofrenda Y vamos a darle a nuestro Padre Celestial Nuestra ofrenda Levántate y tráela aquí Gloria a Dios Puede pasar con lo que tú tengas Lo que Dios te ha dado Con lo que Dios te ha pasado No importa lo que sea Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús Bendito nombre de Dios Aleluya La puede poner ahí La puede poner ahí La puede poner ahí Gloria a Dios Bendito el nombre del Señor Vamos a ponernos de pie Ya terminamos Ya todos pasaron Gloria a Dios Miren Recoja esa que están ahí Quiero ahora decirles lo siguiente No sé si la forma como lo hice Es agradable Pero el fin es el mismo Lo único que yo quiero que quede claro En la cabeza de ustedes Es que la ofrenda que ustedes trajeron hoy Es para que el evento de ustedes Siga siendo el gran evento de la República Dominicana Y hoy queremos decirle a mujeres que están En diferentes situaciones vulnerables Madres embarazadas siendo jovencitas Mujeres que están prostituidas en la calle Mujeres que están siendo abusadas en su casa Mujeres que están recibiendo humillación Mujeres que están en estado No importa que sea Que están llenas de herida Queremos hoy decirle Que esta ofrenda Es una ofrenda que lo hacemos Para que ustedes reciban La atención De vida oportuna Y a tiempo Yo quiero que demos un aplauso Para todas las mujeres Donde quiera que estén Dele fuerte el aplauso Dele fuerte el aplauso Gloria a Dios Ya finalmente Me pasaron esto Gloria a Dios Hay algunas Hay algunas Mujeres que cumplen año Por ejemplo Pastora Cindy Parreño Y ese aplauso Dele fuerte Ella está aquí Con su congregación Dele el aplauso Fuerte a Dios Por ella Oye esto Oye esto Oye esto Oye esto Está de cumpleaños también Amy La hija de Lilian Y está aquí Hoy De cumpleaños Denle el aplauso fuerte Ponte de pie Y apláudele Apláude 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 Felicidades ¡Gracias! 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 Que Dios bendiga a los cumpleañeros Que Dios bendiga a todas estas mujeres Y que Dios siga trabajando en el corazón De cada una de ustedes Un aplauso fuerte Y que Dios la bendiga a todas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que bueno es adorar juntos. Dile al que está a tu lado. Yo no sé tú. Pero ante el toque de su gloria. Yo no me puedo resistir. Levanta tus manos al cielo. Y vamos a cantarlo. Y vamos a cantarlo a una sola voz. Te amora mi alma Señor. Aleluya. Dígalo conmigo al Señor. Te he aprendido a llamar. Con un corazón humilde. Tehle, ahora sé, ahora sé cómo acercar. Cómo alguien agradecido con la ven. Pero ahora entiendo lo que decían de ti. Oh, sí, Señor, porque no estoy viviendo en mí Dile hasta el cielo Sube tus manos y tu voz Dile, tengo que llorar Sí, Señor, tengo que volverme a adorar Sí, Señor, porque no estoy viviendo en mí Nada se iguala a tu presencia, Señor Oh, nada se iguala a tu amor Nadie como tu, Señor He aprendido a llamar tu atención Dile con un corazón en el coro Y verdadera adoración Y ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido Como alguien ¿A quién le has dado tu perdón? Ahora entiendo lo que decían de ti ¿Por qué lo estoy viviendo en mí? ¿Por qué lo estoy viviendo en mí? ¿Por qué lo estoy viviendo en mí? Antes de lo que decían de ti No me puedo resistir Dile, tengo que llorar en tu presencia Sube tu voz Tengo que borrarme y adorar Que no he sentido nada igual Alguien adora la gloria de Dios Tengo que elevar mi canto Cuando siento el fuego santo Tengo que darte la gloria Cuando tu poder Sí, Señor Quiero decirte a nadie Nadie como tú Sube tu voz Hasta el toque de tu gloria Tengo que llorar Tengo que llorar en tu presencia, Señor Tu presencia sana Tu presencia transforma Que buscara de adorarte, Señor Que no he sentido nada igual Nada igual a ti, Señor 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 Así, Señor Sube tu voz y dile Dile tengo que llorar en tu presencia Tengo que mostrarme Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Dile tengo que elevar mi canto Tengo que elevar mi canto Tengo que darte la gloria Tengo que decirle al mundo Que no existe nadie como tú Una vez más si le tengo que elevar mi canto Tengo que elevar Sube tu voz y vive Cuando tu poder Tengo que decirle al mundo Que no existe nadie como tú Dile ante el toque de tu gloria Ante el toque de tu gloria Tengo que llorar en tu presencia Sí, Señor, sí, Señor Tengo que mostrarme ahora Tengo que declarar Tengo que decirle al mundo Tengo que decirle al mundo Levántale la mano al que está al lado tuyo Levántasela Levántale la mano al que está al lado tuyo Dile yo no sé por lo que estás atravesando Pero quiero recordarte algo Míralo a la cara y dile Éxodo 14, 14 dice Que Jehová va a pelear por ti Jehová va a pelear por ti El que nunca ha perdido una batalla Va a pelear tu pleito Eso no es cuento Yo lo puedo testificar Yo recuerdo que Dios me dijo Cállate No te defiendas Déjame hablar por ti Lo probé Y créeme Dios no falla Diga conmigo Dios no falla Aquel que nunca ha perdido Una batalla Está contigo Desde ese momento yo entendí Que Él tiene el control de todo Y yo Si tengo su gloria conmigo Todo estará bien Desde ese entonces le dije Quiero tu gloria Aunque muera en el intento Y me quede sin aliento Pero yo quiero tu gloria Dile que está a tu lado Te conviene Depender de Dios Yo veo gente Como que está así Como que no es como usted Usted está viendo Lo que estamos viviendo En el momento ¿Verdad? De hecho nosotros sabemos Que la sangre de Cristo Jesús Cubre República Dominicana Cubre la iglesia Cubre la iglesia Cubre los pastores Cubre nuestro presidente Y ningún diablo Ninguna maldición Ninguna brujería Nada Nada puede maldecir Lo que ya Dios bendijo Y antes de cantar esta canción Esta alabanza Que es parte de mí Yo quiero Yo quiero darle una vuelta A esta canción No esta canción Una oración cantada Yo quiero que usted Lo diga conmigo Déjese llevar el alabanza Dice Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Aunque muera en el intento Y me quede sin aliento Yo quiero tu gloria ¿Lo tiene? Ponga sus manos así Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Aunque muera en el intento Aunque muera en el intento Y me quede sin aliento Yo quiero tu gloria Como cierre sus ojos Y dígalo una vez más conmigo Yo quiero tu gloria Yo quiero Yo quiero tu gloria Pase lo que pase yo Aunque muera en el intento Y me quede sin aliento Yo quiero Ahora sube tus manos y tu voz Y pídeselo a Dios del alma Yo quiero tu gloria Yo quiero Yo quiero tu gloria Oh, tu iglesia clama a Dios Aunque muera en el intento Y me quede sin aliento Yo quiero Yo quiero Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Aunque muera en el intento Y me quede sin aliento Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Levanta tus manos al cielo Y recibe estas palabras Por ti Por ti peleo yo Por ti peleo yo Yo quiero que todo el que está aquí Cerra sus ojos Y levante sus manos al cielo Y le digamos a Dios Yo sé que tú Yo sé que tú Peleas Mis batallas Yo sé que tú Estás en control Y dedico esta alabanza A toda la gente Que está guerreando Con una enfermedad Dedico esta alabanza Estas palabras cantadas A todo aquel que quiera Por momentos Rendirse Tirar la toalla Dile al que está a tu lado Mayor es el que está contigo Que lo que se levante En tu contra Está prohibido rendirse Llore, patale, brinca y salte Haga todo lo que usted quiera Pero no rendirse Porque el que habita El abrigo Del altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Si Jehová es tu esperanza Y tu escudo Diga yo sé que él pelea por mí Levante sus manos al cielo Gracias Señor Jesús Tu palabra llega siempre Justo a tiempo Cuando más la necesito Cuando suerte el viento Cuando no hay donde ir Me dices Mijo Refúgate en mí Me alimenta Tu presencia Y te siento Me ministra Tu palabra Y me da sustento Cuando no pude dormir Llego Quiero que subas todo Si lo digas Cuando se acaban Las fuerzas Cuando no salen Las palabras Cuando el mundo asegura Que tú Que abandone Y me rinda Que mi tiempo expiró Y es ahí cuando escurro Alzaré mis ojos a los montes Grítalo 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 Por ti me leo yo Por ti me leo yo Por ti me leo yo Dígalo Cántalo convencido Por ti me leo yo 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 Que si clamo con fe Tu poder yo siento Pediente de mí Tomas mi vida Cuando se acaban Cuando se acaban Las fuerzas Cuando se apagan Cuando no salen Las palabras Cuando el mundo asegura Que todo Todo terminó Que abandone Y me rinda Alza tus manos Tienes altas Y creerlo Y es ahí cuando escurro La voz de Dios Hablándote Sube tu voz Por ti me leo yo 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 Jesús Gracias Gracias Canta eso iglesia Una vez más Cuando se acaban Las fuerzas Cuando se afán Cuando el mundo Que abandones Que mi tierra Alza tus manos y gilo Y es ahí cuando escucho Que me dice no tengas temor Una vez más y es ahí Y es ahí cuando escucho Que me dice no tengas temor Es para que no temas nunca más Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti Por ti peleo yo Por ti peleo yo Dios se bendiga Que acaba el águil ojo Por ti peleo yo 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 Gracias por ver el video. 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 Poderosa la palabra de la pastora Nadia Gamarra, ¿verdad? Denle un fuerte aplauso pastora, gracias, gracias pastora por venir. Y cuántos saben que por ti pelea el de allá arriba, por ti pelea Jehová de los ejércitos. Gracias Isabel por compartir aquí con nosotros. Y saben, estoy muy feliz por lo que Dios está haciendo. Dios te trajo para sanar tus heridas en esta noche. Dios te trajo a este lugar y mientras yo oraba le decía al Señor, Señor que el tabernáculo de adoración se vuelva como un quirófano. Para sanar los corazones, para cerrar esas heridas que no te han dejado avanzar. Y mientras oraba le pedía al Señor, le decía Señor que tú quieres que le hable a esas mujeres. Y Dios me decía, dile que yo le cambio sus vestidos hoy. Hoy Dios te cambia tus vestidos, hoy Dios te cambia esta ropa que está sucia, que está rota, que no te deja avanzar. Siento a Dios en este lugar y voy a ir de una vez a la palabra porque el tiempo ha avanzado. Yo quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 9, versículo 16. Cuando usted lo tenga dígame en Mateo 9, 16. ¿Lo tiene? Escucha esta palabra. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Qué se hace? Peor la rotura. Y Dios me pasaba mi corazón y me decía, hay muchas mujeres que están en este lugar. Y están caminando con sus vestiduras rotas y quieren poner lo nuevo que Dios te quiere dar. Pero vas a hacerle un agujero peor. Hoy Dios quiere sanarte tu corazón. Hay heridas, hay rechazo, hay abandono, hay violencia en tu corazón. Y tú estás creyendo que Dios se va a dejar así. Dios se trajo a ti aquí para cambiarte tu vestidura de tristeza, tu vestidura de depresión. ¿Sabes? Y levantarte y decirte te cambio eso por un vestido de gozo, por un vestido de gozo, por un vestido de fiesta, por un vestido de paz. Dios me pasaba la visión de ese año y me decía, es que tienen que olvidar lo viejo y recibir lo nuevo que yo tengo para cada una de ellas. Están todavía caminando en lo que me pasó, están todavía caminando en esas heridas que te hicieron. Y Dios se dice, no caminando en eso porque no vas a poder avanzar. No mires el pasado, solamente enseña las cicatrices para testificar y glorificar el nombre de Dios. Él quiere que tú enseñes solamente cicatrices. Él quiere que tú modeles otro vestido, no el vestido de tú eres una víctima. Dígale al que está a su lado, dígale usted no es víctima. Aquí no hay mujeres que sean víctimas. Aquí solamente habemos mujeres que estamos siendo procesadas para salir el diseño original de Dios. Óyeme, solamente es un proceso para que salga lo original, lo que Él tiene para ti. Y Dios me hacía entender esto. Y hay una lectura en Salmo 139, versículo 16 que dice, Que mi embrión vieron sus ojos y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que tú ibas a pasar hoy. Y así como estaban escritas, también Él te dio la victoria sobre eso que estás pasando. Porque Él tiene un diseño, Él tiene un diseño y ese diseño se cumple cuando pasas por el fuego, cuando pasas por el desierto, cuando te rompen las vestiduras. Te rompieron las vestiduras pero no te vas a quedar con ese vestido. Dile a la que está a tu lado, te rompieron las vestiduras. Dile, hay cambio de vestido. Dile, te van a cambiar la ropa. Así que hoy Dios se trajo aquí para que soltara la tristeza, para que soltaras la amargura. Para que, ay que mi padre me dejó, oye suelta eso ya. Ay que el marido me dejó, suelta eso ya. Que Dios dice, tengo un diseño original para ti. Ay que no me, que no me aman, suelta eso. Porque no somos víctima. Desde el principio Dios no dio la victoria, dijo que nosotros que íbamos a hacer, a pisarle la cabeza a quien. Él te dio desde ya la victoria. Vas a pisarle la cabeza al diablo y le vas a decir, hoy estoy pasando por esto. Hoy me rompieron la vestidura pero yo sé. Pero yo sé que hay otra ropa. Pero yo sé que hay otro destino para mí. Ese no es el destino que Él diseñó para ti. Que te quedes en el piso. Que le esté diciendo a todo el mundo, ay mira lo que me está pasando. Olvídate de eso. Es para que te sanes. Y entiendas que Dios te quiere poner otra ropa. Caíste en pecado. Es para que te pongas otra vestimenta. Alguien te falló. Es para que te pongas otra vestimenta. Es para que te ponga otra ropa. Y yo no sé quién ensució tu vestido. Pero dile al que está a tu lado. No importa quién ensució tu ropa. A Dios no le importa quién la rompió. A Él no le importa quién agarró un cuchillo y te rasgó tus vestiduras. Para que andaras en tristeza. Para que andaras en luto. A Él no le importa eso. A Él lo que le importa es. Que hay un vestido del mejor diseñador. Que está guardado. Que está guardado. Es que yo no sé si tú me estás entendiendo. Hay un vestido que está guardado. Que no sale en cualquier ocasión. Sale en ocasión que hay fiesta. Sale en la ocasión especial. Y sabe a quién le pasó eso. A Esther. Esther era huérfana. Y andaba con una vestimenta de una mujer huérfana. Le mataron sus padres. Y ella andaba con ese vestido. Roto. Y yo no sé qué nombre tiene tu vestido. Pero dile me van a cambiar mi vestido. Y me van a llamar reina. Llegó el tiempo de reinar. Llegó el tiempo de reinar. Llegó el tiempo de reinar. Quítate el vestido del rechazo. Quítate el vestido de ser huérfana. Quítate el vestido del odio. Quítate el vestido del divorcio. Quítate el vestido de la depresión. Y ponte el vestido de fiesta. Y más seres que dará mamá. Quítate ese vestido de enfermedad. Y aquella mujer. Se quitó ese vestido. Porque le llegó la oportunidad. Y me imagino. Amardo quiero decirle. A Daza. Llegó una oportunidad. El rey. Está buscando una reina. Pero la reina. Tiene que estar. La mujer. Tiene que estar dispuesta. A quitarse. El vestido de huérfana. Esther tenía que estar dispuesta. A cambiarse. La ropa de huérfana. Dile a la que está a tu lado. ¿Estás dispuesta a cambiarte. Esa ropa con la que te vistió el diablo. ¿Estás dispuesta a cambiarte la ropa. Y ponerte la ropa de reina. Y ponerte la ropa de victoria. Estás dispuesta. ¿Estás dispuesta a que le cambiaran la vestimenta. Y a que le cambiaran el nombre. Y a que le cambiaran el nombre. Ya no eres a Daza. Ahora eres Esther. Ya no eres la que anda en depresión. Ahora es la que tiene su corazón lleno de gozo. Ahora es la que tiene su corazón lleno de gozo. Porque sabe que hay propósito en su vida. Y ella dijo. Me quito esa ropa de huérfana. Que me quiso poner el diablo. Y entro al palacio. Siendo una mujer sabia. Y cambiándome el nombre. Y cambiándome el vestido. Y poniéndome el vestido de reina. Desde que entró al palacio. Aún los sirvientes sabían que ella iba a ser reina. Porque tuvieron un trato especial con ella. Lo que están alrededor tuyo. Saben que tú vas a ser reina. La que tiene que creerse no eres tú. La que tiene que levantarse eres tú. La que tiene que tomar la corona. Y ponértela y decir. Yo soy una reina. Porque el mejor diseñador. Hizo de mí un diseño original. No soy copia. Es un diseño original. Por eso tu proceso va a ser original. Por eso tu proceso va a ser único. Porque tu vestimenta. Va a ser única. Y desde que entraron a este lugar. Yo pude sentir que hay muchas mujeres. Que Dios le está sanando el corazón. Hay muchas que se le ha olvidado que Jehová es su pastor. Jehová es tu pastor. Y nada te faltará. Tienes un pastor que te guía. Tienes un pastor que te sana. Tienes un pastor que te provee. Tienes un pastor que te va a restaurar. 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 Mientras oraba en mi casa. Tienes un pastor que te va a restaurar. Yo podía ver. A una mujer que Dios me ponía. A ungirla con aceite. Yo le decía al Señor. Qué lindo. Saludo. Está visible. Yo le decía al Señor. Qué mujer. Es esa que tú quieres. Que yo le ponga aceite. Y por qué. El aceite es un símbolo. La unción. Pudre el yugo. Y la Biblia habla de que con vino y aceite. Él me ungió. Y lo hace para sanar las heridas. Si no me equivoco. Ayer. Vino una mujer. Y me dijo Dios. Me decía que tú eres que tienes que orar por mí. Porque me dieron un diagnóstico. Y yo quiero que tú subas aquí. Cuántos creen que Dios sana. Cuántos creen que Dios cambia el diagnóstico. Y sabe por qué todo eso va de la mano. Porque voy a declarar. Que así como ella recibe su sanidad física. Así muchas de ustedes también van a recibir su sanidad en el espíritu. Su espíritu. Su espíritu va a ser renovado. Su corazón, su alma va a ser renovada. Va a ser restaurada. El espíritu. El espíritu de depresión que a muchas de ustedes ha arropado. Hoy se va en el nombre poderoso de Jesús. El espíritu de muerte que te anda rondando. Hoy se va. Eso que no quieres vivir. Que no le encuentras sentido a la vida. Hoy se va. Y así como sobre ella yo voy a derramar aceite. Así de claro que ese aceite. Va a caer en su cabeza. Va a bajar a su corazón. Y va a sanar todo. En el nombre poderoso de Jesús. Y aún el temor que te invade. Óyeme no hay muerte. No hay muerte. No hay muerte. Lo que hay en este lugar es vida. Dígalo conmigo. Que hay en este lugar. Hay vida. Hay vida. Hay vida. Hay vida. Hay vida en el nombre poderoso de Jesús. Derrama el aceite sobre ella. Y yo declaro hoy. Jehová es tu pastor. Y nada te faltará. En lugar de delicados pastos. Te pastoreará. Confortará tu alma. Te guiará por sendas de justicia. Aunque tú pases por ese valle. De sombra y de muerte. No temerás. Porque Él estará contigo. Así está cayendo el aceite de la unción sobre ustedes. Así yo declaro en esta hora. Que Jehová se derrama desde la cabeza hasta los pies. Que Jehová está sanando sus corazones. Que Jehová está sacando la herida. Que Jehová está trayendo sanidad a tu cuerpo. Hay mujeres aquí que están sufriendo aún del estómago. Hoy van a ser libres. Se va a ir toda la gastritis. Se va a ir los ovarios poliquísticos. Póngase de pie en esta hora. Porque hay una ola de milagros. Hay una ola de sanidad. Es que puedo sentir al Señor. Y Él me decía. No tendrás que tocar a nadie. Porque yo estoy tocando los corazones. Él está tocando los corazones. El Espíritu Santo está sanando los corazones. Levante sus manos ahí donde está. Hay sanidad. Hay sanidad. Hay sanidad. Hay restauración. Hay mujeres que han estado orando. Porque su casa ha estado siendo invadida. El diablo ha querido derribar tu casa. Pero hay una mujer que Dios le está cambiando su vestido. Hay una mujer que Dios le está ungiendo ahora. Para que pueda pelear la buena batalla. Para que entienda que tú no estás peleando sola. Porque Jehová está cambiando tu ropa hoy. Jehová te trajo a este lugar. Para que entienda cuáles son las armas que Él te dio. Hoy Él está cambiando tus vestiduras. No importa si estás pasando por el valle de la muerte. No importa si no estás viendo lo que Él te prometió. Dile aunque yo no vea lo que tú me dijiste. Yo estoy creyendo cada palabra que sale de la boca de Jehová. Y en la palabra en Zacarías 3, 4 habla de un momento muy especial. El sacerdote Josué estaba siendo acusado por el enemigo. Dice que Satanás estaba acusándolo porque Josué estaba en falta. Pero lo que más me gusta es que en ese momento aparece un ángel que le cambia las vestiduras a Josué. Y le dice a Satanás te reprendo cállate la boca porque éste lo escogí yo. Y así ahora le está diciendo el ángel de Jehová a Satanás que te está acusando. Que te está culpando. Eres tú la culpable de que el matrimonio se rompa. Eres tú la culpable de que estás enferma. Eres tú la culpable porque estás en depresión. Porque no lo has logrado. Eres tú la culpable. Y hoy Dios te dice el ángel de Jehová está callándole la boca al enemigo. El ángel de Jehová está peleando a tu favor. El ángel de Jehová le está cambiando la ropa. Así como lo hizo también con Josué. Le cambió las vestimentas. Y le dijo te pongo una ropa nueva. Te pongo unas vestimentas nuevas. Para que entiendas que yo soy el que estoy peleando por ti. Y que Satanás no tiene autoridad para entrar en tu casa. Que Satanás no tiene la autoridad para destruir tus emociones. Que Satanás no tiene la autoridad para traer temor a tu vida. Yo quiero los adoradores aquí. Y yo quiero que usted escuche esta canción. Y mientras van cantando el Espíritu Santo va a comenzar a tocarte. Y eso que tú estás sintiendo. Ese fuego es el Espíritu Santo. Esa brisa es el Espíritu Santo. Esas lágrimas que caen es el Espíritu Santo sanándote. El Espíritu Santo está aquí. Levante sus manos. Cierre sus ojos. No me mire a ver. Espíritu Santo bienvenido. Espíritu Santo bienvenido. Ahí está el Espíritu Santo tocando a ti. Ahí está su brisa. Una brisa fresca. Ahí está. Ahí está. Reparando tu corazón. Ahí está cambiando tus vestiduras. Dios, ese dolor que tú sientes que te vas a morir, está trayendo calma. Está trayendo calma. Está trayendo calma. Esa persona que está, esa mujer que está en ansiedad. Que aún en las noches su cuerpo tiembla. Que no puede dormir. Que está bebiendo pastillas para dormir. Hoy el Espíritu Santo te dice, traigo paz a tu corazón. Traigo paz a tu corazón. Traigo paz a tu corazón. Traigo paz, traigo paz, traigo paz. En cada momento. El Espíritu Santo te va a visitar hoy. Que me visitas, te me haces un altar. El Espíritu Santo ahí está. Que ahora me lleves más adentro. Dile, ven Espíritu Santo. Toma mi mano y no la sueltes nunca más. Ahí está. Ahí está. Es hermoso, es cada momento. Ahí está el Espíritu Santo. Que me visitas, te me haces un altar. Díselo al Señor, dile. Que no me lleves más adentro. Toma mi mano y no la sueltes nunca más. Hermoso es cada momento. Dile, llévame. Vino a visitarte. Que me visitas, te me haces un altar. Vino a visitarte. Vino a visitarte hoy. Que no me lleves más adentro. Vino a visitarte. Toma mi mano y no la sueltes nunca más. Dile, llévame. Y llévame al lugar. Te trajo al lugar correcto. Solo tú y yo. Disfrutemos el momento. Díselo. Te amo mi papá. Así que no estás sola hoy. No estás sola. No estás sola. De él, Marcia. Marcia es de él que tú dependes. Marcia es de él. No es del hombre. No es de nadie. Es el que te ha mantenido de pies. Jehová de los ejércitos, Marcia. Es tu papá, tu papito lindo. El que no te suelta. El que cuando tú pensabas que te ibas a morir ahí. Fueron sus brazos. Y te abrazó. Y te sacó de la oscuridad. Y te trajo a la luz. Y te dijo. Eres mi hija. Eres mi hija. Eres mi hija. Te saco de la depresión. Te saco de la tristeza. Te saco. Te saco de la oscuridad. Te saco de la oscuridad. Te saco del vacío. Y más eres que era más. Eres una mujer de propósito. Eres una mujer de propósito. Hoy te cambia la vencidura el Señor. Marcia te cambia la vencidura el Señor. Y te dice. Te pongo ropa de alegría. Te pongo ropa de fiesta. Y más eres que en la mamá, 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 mamá. Toma mi mano, no la suelta. Díselo al Señor. Díselo. Te pongo en cada momento. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Bienvenido. 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 Toma mi mano, no la suelta nunca más. Bienvenido. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido. Bienvenido, Espíritu de Dios. Tú y yo disfrutemos de tu beso. Te amo mi mamá. Aquí está tu papito lindo. Abrázalo a él. Apóyate en él. Apóyate en él. Apóyate en él. Apóyate en él. Y llévame a tu mamá. Donde solo tú y yo disfrutemos de tu beso. Díselo al Señor. Díselo al Señor. Allá arriba en el mesalín y levanten tus manos ahí. Levanta tus manos ahí. Levanta tus manos ahí. Mi embrión vieron tus ojos. Vieron tus ojos. Ahora díganselo con el corazón. Dígale. Ahora díganselo de verdad. Dígale. Díganselo. 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 Cántale a Lía Tú me viste Díselo de nuevo, cántale, dile Mientras ella canta Dios está sanando el corazón Mientras está cantando Dios está sanando el corazón Díselo a Lía, dile Mientras está cantando Dios está en este lugar para sanarte Dios está en este lugar para sanarte Dios está en este lugar para sanarte Díselo de nuevo, cántale, dile Díselo de nuevo, cántale, dile Deja de estar buscando consuelo en otro lado cuando tienes a tu Padre en el cielo Deja de estar buscando apoyo en otro lado cuando Él te dice Yo soy tu Pastor Deja de estar buscando a alguien que comprenda tu dolor Cuando Él te dice yo soy el que sanó tus dolencias Deja de estar buscando Remedio en otro lugar cuando Él te está diciendo Yo estoy aquí para pelear por ti Estás buscando a alguien que me defienda Alguien que me ayude Alguien que me apoye Y Dios te está diciendo Yo soy el que soy por ti Él es tu Pastor Él es el que cuida de ti Él es el que cuida tu corazón Él es el que cuida de ti Y te dice yo no me olvido de ti Yo no te dejaré sola No importa quien te deje sola Yo no te dejaré Yo no te dejaré Ni a ti Ni a tu descendencia Hoy yo te abrazo Hoy yo te abrazo Ese abrazo que estás buscando en otro Ese apoyo que estás buscando en otro Dios te dice Yo estoy aquí para apoyarte Yo estoy aquí para levantarte Yo estoy aquí para proveer lo que necesites No te hará falta nada Ahí está Dios y te dice No te faltará nada No te faltará nada Si viniste a un show Estás en el lugar equivocado Pero si viniste a un taller Para ser reparada Para que te quiten ese vestido viejo Y te pongan un vestido de fiesta Llegaste al lugar correcto Suelta el pasado 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 Mujer Suelta el pasado Para que puedas avanzar Suelta el pasado Y deja que Jehová Te sane Y deja que Jehová entre a tu casa Y deja que lo restaure todo Se va el luto Es que se va el luto Esa ropa Y estoy hablando de la del corazón La que te pusiste en el corazón Esa ropa de tristeza, de amargura Porque te hicieron Quítatela Saca el rencor Saca la amargura Sácalo Y hoy El amor de Dios Es sembrado en tu corazón La paz de Dios Está en tu corazón Quiero que lo digan de nuevo Tú me viste Dígalo de nuevo Tú me viste 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 Cántelo con autoridad Tú me viste Mi tormenta Me libraste De la prueba Te llevaste Mi tristeza Me cambió la vida Me viste Tú me viste Tú me viste Tú me viste Tú me viste No hay tristeza Pónganse de pie ahí donde están Pónganse de pie ahí Él es tu papá 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 Y hoy Él vino para quitar ese dolor Y hoy Él vino para quitar la amargura Del rechazo Hoy Él vino a quitar la amargura del rechazo Y hoy en el mundo espiritual entro Y saco tu vida De esa cárcel de depresión De esa cárcel de tristeza De eso que no te deja avanzar Y te puedo ver en tu habitación En la madrugada Llorando, llorando, llorando Desconsolada Y hoy Dios te dice Yo estoy Para ti Y aún en ese momento Estuve yo ahí Abrazándote Sanándote Restaurándote Restaurándote Se va el dolor Se va el dolor Yo puedo ver un dolor profundo En tu corazón Y hoy te dice Dios Se va el dolor Se va la tristeza Se va la amargura Se va el rechazo Se va el abandono Hoy sale de tu corazón En el nombre poderoso de Jesús Y declaro la paz Que sobrepasa todo entendimiento Declaro paz en tu corazón Declaro paz en tu espíritu En el nombre poderoso de Jesús Y hay gozo Hay gozo Levante sus manos Dígale tú me viste Tú me viste Tú me viste Ahí está Tú me viste Díselo Díselo fuerte Mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Como un padre Como un padre me desea Tú me viste Me tormenta Me libraste De la prueba Te llevaste Mi tristeza Me cambió La vida entera Díganselo al Señor Mi ropa suena Con tu aceite Mi cabeza Y yo loco En tu mesa Como un padre me desea Díselo fuerte Díselo fuerte Díselo fuerte Mi tormenta Me llame De la prueba Te llevaste A mi tristeza Y yo loco En tu mesa De la vida No me muevas Con tu mente En mi cabeza Como un padre me desea Díselo fuerte Y yo loco En tu mesa Díselo fuerte Me pusieron ropa Me pusieron ropa De victoria Me pusieron ropa De victoria Me pusieron ropa De reina Díselo Me pusieron ropa De reina Y si te cambiaron La ropa De tristeza Y te pusieron ropa Y te pusieron ropa De fiesta ¿Qué hay? ¿Qué hay? Dígale a la que está a su lado Celebren el desierto Celebren el desierto Usted no se lo dijo Dígale a la que está a su lado Celebren el desierto Y no puedo bajar de aquí No podemos celebrar En el desierto Quiero agradecerle A todo el equipo De trabajo A todos esos muchachos Que Muchachas Mujeres Que dieron Todo Por el todo Para que este evento Se diera ¿Dónde están los servidores? Los colaboradores Levante sus manos ahí Denle un aplauso fuerte A todos Al equipo técnico Denle un aplauso Mire a lo técnico Allá atrás Al productor Donde quiera que esté Denle un aplauso A los pastores Denle un aplauso Gracias por creer Isabel Gracias La pastora Nadia Gracias Denle un aplauso A los adoradores Gracias Gracias a todo Todo el que sembró Su corazón Sus finanzas Para que esto se diera Denle un aplauso fuerte Porque hay fiesta En la casa Y yo quiero que celebremos Y yo quiero saber ¿Dónde está Dianni? Dianni ¿Dónde está? Dianni está de cumpleaños Hoy Denle un aplauso A Dianni Felicidades ¿Cuál es el mejor lugar Para celebrar Tu cumpleaños? ¿Sabe cuál es la casa de Dios? Te cambiaron la ropa Y te pusieron una ropa ¿De qué? Y cuando hay fiesta ¿Qué se hace? Se baila Se brinca Se baila Se brinca Hay fiesta en el desierto Carolina Hay fiesta en el desierto Tú vas rápida Levanten sus manos ahí Los bendigo Y nos vemos en Reflejo 2024 ¿Cuántos están listos Para Reflejo 2024? Los bendigo Y hay fiesta Y como nosotros celebramos Al principio y al final Vamos a dar un grito De jubilado Eso es ¿Quién va a salir victorioso de aquí? ¿A quién Dios le cambió El lamento? Solo al amante Mi lamento Cambiarte por danza La majestad Dice un grito de jubilado Danzo, danzo, danzo Danzo, danzo En el proceso Grito, grito, grito Grito, grito, grito Grito No moriré Doy vueltas 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 No me ha dejado esto Hay fiesta 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 Cristo de tu vida En el desierto Canta como un pictorioso Dice Mi amor Uno verso Hoy se está escrito Que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas Porque de allí saldré Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza Solo alabanza Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza Laad te pereza Eso Yo No hay tristeza Imaginar No moriré Doy vueltas Vueltas Dueltas Dueltas Cuenta Cuenta No me harestes Hoy O Может Questa Fiesta 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 Duetan ¡Gracias por ver el video! ¡Con la mano arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!